Vamos a continuar el tema sublime de la tradición de maestro-estudiante, como ha existido en los tiempos antiguos, y que continúa existiendo en los planos sutiles, incluso hoy en día, y que se manifiesta de tiempo en tiempo aquí y allá. Ayer yo informé de la importancia del maestro, incluso por encima de los padres, ya que los padres, habiendo dado nacimiento al niño, el maestro permite el nacimiento en la luz. Es por eso que se le llama gurú. Gurú significa aquel que disipa la oscuridad, atrayendo la luz. Gurú representa la oscuridad y Gu y Ru es el que disipa la oscuridad y trae la luz. Así que por lo tanto, gurú, se ha considerado la palabra más sagrada, y es mal usada, muy mal usada por todo el planeta, en todo el planeta hoy en día, porque aquellos que pueden disipar la oscuridad de la personalidad de los estudiantes, permitiendo que el alma de los estudiantes brille a través. Esos son los gurús. Así que un gurú es considerado una encarnación del dios masculino femenino y también de la trinidad. En el gurú, el dios masculino femenino y también de la trinidad funcionan de acuerdo con un propósito, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al lugar y de acuerdo con las personas. El gurú lleva adecuada voluntad y adecuado conocimiento y es muy habilidoso en impartir sabiduría, representando al tercer logos, los tres logos de voluntad, conocimiento y acción. Él tiene convergiendo la energía masculina femenina tal como funciona en la creación y también como funciona en los seres, en él. Los principios masculinos y femeninos están equilibrados y es tanto femenino como es masculino y por lo tanto es aceptable para los hombres y para las mujeres por igual. Estos son los cinco principios fundamentales que están encarnados en una forma. A uno se le llama un conocedor. Y entre aquellos conocedores, a algunos se les da la tarea de impartir conocimiento, pero no a todos los conocedores se les da tal tarea. Así que él es aquel que puede iluminar a los seres y por lo tanto es considerado como mucho más importante que los padres porque él da nacimiento a los estudiantes en la luz y él es verdaderamente independiente del sistema. Él no es subsirviente a ningún tipo de actividad social, aunque él, pero mientras tanto, él apoya cualquier actividad social en su correcta dimensión. no es subsirviente, incluso ni al rey. Es de lo que os dije ayer, esto os informé ayer. Y él está siempre preparado para enseñar a los estudiantes que él adopta como sus propios niños. Él distribuye, él no distingue entre sus propios niños y los estudiantes porque algunas de estas dimensiones ya fueron habladas ayer porque los niños están sometidos a una educación desde el séptimo año en la sociedad antigua. Y toma cinco años para un alma ganar control, adquirir control sobre los cinco órganos del cuerpo y los cinco sentidos. Y también toma otros dos años ganar un suficiente bueno, buen control sobre la mente. Es por eso que siete son los años que se necesitan para que la educación sea impartida. y en los tiempos antiguos la educación no era algo que era obligatorio en la sociedad porque todo estaba en base al libre albedrío. El libre albedrío es el principio fundamental de la creación y es por el libre albedrío y es por el libre albedrío de los seres que la creación se ha hecho. Y ellos continúan viviendo con libre albedrío y hacen sus propias experiencias y tanto como ellos evolucionan ellos tendrán el campo para la educación. No todos necesitan ese campo para la educación. tanto como el alma evolucione quiera saber más y más sobre sobre el mismo y más y más sobre sobre los alrededores. Es por eso que aquellos que han evolucionado estaban buscando mucho más iluminación a través de la educación y aquellos que no sienten esa inclinación la educación no se les imponía. A ellos se les daban ciertos artes o ciertas tradiciones o vocaciones tradicionales y seguían cualquier cosa que existiera ya en la familia como una tradición mientras trabajaban para la sociedad. así que estas dimensiones eran muy altas en el pasado pero aunque todos tenían las experiencias mundanas muy pocos tenían literatura porque literatura es solamente un medio para poder tener más una educación mejor y la literatura por sí misma no es educación. Hay muchos que no son literatos pero que tienen mucha más experiencia en la vida mientras que hay muchos que tienen mucha literatura pero no tienen ni siquiera la mínima el mínimo sentido común el más mínimo sentido común. Esa gente solamente son literatos pero no no son personas educadas así que por lo tanto el maestro es para aquellos que intentan educarse a sí mismos para poder actuar mejor en la sociedad y para poder educarse a ellos mismos para poder encontrar la fuente de su propio ser y así es como la educación se comenzó con el gurú en la escuela de un gurú lo que se llama gurúkula y la enseñanza era impartida para todos que lo buscaban para todos aquellos que lo buscaban la elegibilidad para buscar esa educación es la inclinación de los niños y la inclinación y la inclinación de los padres que guían a esos niños y no existía ninguna atadura para enseñar nada de acuerdo con la habilidad del estudiante diferentes mensajes eran diferentes temas eran enseñados un verdadero maestro un verdadero maestro no distingue a los estudiantes sino que es por el gusto el niño de un rey o el hijo de un príncipe o el hijo de un comerciante o el hijo de un comunero a todos se les da igual tratamiento de acuerdo con sus habilidades encontrarán inclinaciones a diferentes temas y hay una historia una historia clásica de los Upanishads que dice sobre quién es elegible para la educación y la respuesta es la aspiración ardiente o sea que si nosotros tenemos que relacionarnos con la sabiduría es de acuerdo con con la propia inclinación porque nadie nos va a obligar el impulso es mucho más importante y después que la compulsión si tú sientes la necesidad desde dentro tú comes y si tú sientes la necesidad desde dentro tú hablas por la misma manera si tú sientes la necesidad desde dentro intentarás informarte a ti mismo mejor para poder ser para alguien que actúe mucho mejor así que esa es la única consideración que el niño tuviera suficiente fuego para aprender tanto como el fuego existiera tanto la enseñanza se le era dada no es que todos a todos se les da el mismo conocimiento dependiendo de su receptividad el conocimiento es impartido había un niño que quería ser educado él no tenía ningún estado social él le pidió a su madre que él intentaba entrar en en la educación bajo un gurú así que él fue a ver a muchos gurús que lo rechazaron que rechazaron darle educación porque él era él no sabía porque ellos no sabían quiénes eran los padres del niño el niño era decía yo solo conozco a mi madre no conozco a mi padre así que los maestros le decían descubre pregúntale a tu madre quién es tu padre y él iba a la madre y le decía quién es mi padre y quién era su padre y la madre era tan verdadera que decía que ella expresaba los hechos ella era una criada una criada y trabajaba en muchas casas algunas veces era abusada por el hombre de la casa y ella no sabe exactamente a través de quién él fue concebido y ella se quedó embarazada ella era suficientemente fuerte y valiente para decirle a su hijo que ella que ella misma no sabía quién era el padre es una situación muy difícil la madre ella misma no sabe quién puede ser el padre del niño pero ella tan verdadera que ella explicó los hechos tal como habían sido el niño así que cuando el niño informó esto a los gurús muchos hechos muchos de ellos lo rechazaron pero entonces por fin encontró a un sat guru lo que significa aquel que se ha realizado la verdad en él así que entonces fue a él a ese sat guru y le dijo y le buscó educación de él y cuando pregunto sobre los padres el niño repitió lo que la madre le había explicado a él y el sat guru estuvo tan complacido con el niño que que tuvo miedo de expresar las patéticas condiciones bajo las que él había sido concebido y nacido y estuvo tan convencido de que él había dicho la verdad que y que era verdad que él quería realizar la verdad así que el maestro mismo estuvo muy complacido con el niño y le dijo bendita es tu madre y bendito eres tú y desde hoy a ti se te llamará en el mundo como satyakarma lo que significa satyakarma satyakarma significa aquel que desea la verdad aquel que en todo momento desea la verdad si si buscáis sobre satyakarma encontraréis la historia y él se convirtió en uno de los grandes sabios en toda la tierra de india y él y él escribe muchas escrituras entregó muchas escrituras al mundo y solamente esta historia es generalmente narrada solamente para mostrar que un verdadero maestro no distingue no distingue a los niños que se les que pretenden ser educados él no distingue nada por el credo o por la casta o por la nacionalidad o por la raza es por eso que muchos venían de todas las partes del globo para aprender en india en aquellos días hoy sabemos que hoy en día incluso los grandes el gran iniciado Pitágoras fue a india para aprender para aprender la sabiduría y para y Jesús el Cristo también fue para india porque porque había aquella apertura en la enseñanza a todos aquellos que que estaban llenos de fuego para aprender y para transformarse a ellos mismos porque un sad gurú en la escuela de un sad gurú que nosotros llamamos gurukula no hay distinción no hay distinción entre los niños en virtud por su nacimiento los hijos de un rey y los hijos de un sacerdote o los hijos de alguien rico o los hijos de alguien pobre todos son iguales a todos se les da la misma dependiendo de su de la capacidad de su cerebro para aprender el tratamiento es es con el mismo amor y compasión y la nutrición también es de esa misma manera inicialmente durante cinco años desde los siete a los doce al niño el niño era observado muy cerca de cerca por el maestro con la asistencia de los discípulos avanzados que él tenía junto con él como su equipo porque los maestros siempre estaban monitorados para poder para ver qué rasgos eran los que tenían para notar los rasgos había una observación del niño durante cinco años y a todos se les daba la misma rutina diaria tenían que levantarse antes de la salida del sol por lo menos 90 minutos antes de la salida del sol lo que significa digamos sobre las cuatro y media de la mañana y después tenían que limpiar el cuerpo completar las llamadas de la naturaleza ir a la corriente cercana bañarse en las aguas frescas de la corriente volver por la mañana asanas todos a todos se les impartían asanas para poder mantener el cuerpo elástico y flexible ágil y vital porque era para todos esto era para todos y estas asanas ese significaba que tenían que ser para que pudieran durante muchos años un cuerpo en forma y un cuerpo ágil un cuerpo cooperativo a todos se les daban las plegarias de la mañana y las plegarias de la tarde todo esto era común para todos y después solamente y comida solamente dos veces al día incluso hasta hoy en día miles de familias la comida solo se toma dos veces al día en India no tres veces el intervalo entre las comidas tiene que ser de 14 a 16 horas tenía que haber de intervalo porque porque si tomas la comida de la tarde a las 7 de la tarde hasta las 11 del día siguiente ningún tipo de comida era tomada no había ningún no existía el desayuno solamente hay una comida alrededor de las 11 y una comida por la tarde y entre medio pueden haber bebidas como agua y zumos así que entre la mañana y la tarde entre las plegarias de la mañana y de la tarde y la del mediodía y dos veces comida y otras veces solamente bebida a los estudiantes no se les permitía dormir durante el día porque es considerado muy poco sano para el cuerpo dormir cuando hay luz del día solamente durante la noche las horas de la noche aún no se le permite dormir porque las horas de sueño inicialmente son para durante durante se tenía que dormir 7 horas entre 5 y 7 horas así es como se establecieron los ritmos y durante el día se impartían ciertas ciertas educaciones en diferentes bases y sujetos y temas tales como lenguajes matemáticas ciencias y artes otras artes y haciendo eso ellos veían como el niño respondía que grado de comprensión tenía el niño y en que rama de la educación estaban más inclinados a que rama de la educación estaban más inclinadas y a que ramas no estaban inclinadas y en esa base seleccionaban en base a eso seleccionaban diferente diferente educación para diferentes niños cuando cumplían los 12 años y después frecuentemente se les sometía a una evaluación individual porque no había exámenes comunes el sistema de exámenes comunes se evitaba para eliminar la comparación entre los estudiantes y la relativa y los relativos celos competitividad prejuicios orgullo y etcétera cada estudiante se relacionaba en base de uno a uno y de acuerdo a lo que él presentaba a sus rasgos presentes sería beneficioso para poder crecer eso era lo que les interesaba ver porque a no todos se les consideraba adecuados para poder para poder entrar en la sabiduría oculta eso también era algo que estaban observando y de acuerdo con el entrenamiento algunos eran entrenados con rituales de acuerdo siempre que tuvieran la habilidad para algún específico y preciso muy muy preciso a encantaciones porque tienes que ser capaz de poder pronunciar los sonidos apropiadamente y solo aquellos que son capaces se les enseña los rituales porque si no tú no sabes cómo pronunciar cómo apropiar pronunciar apropiadamente el sonido tú lo que vas a traer es más desorden al pronunciar esos sonidos más que orden no todos pueden expresar todos los los sonidos relativos con los Vedas o con los lenguajes sánscríticos esto era observado y una vez que la gente era capaz de poder pronunciar bien entonces lo seleccionaban para el ritualismo a otros se les daban otras prácticas como cantar regularmente un mantra y a otros se les daba ni siquiera cantar mental recordar mentalmente una forma de vika había otros que a los que se les daba ciertos ciertos ciertas específicas actividades relativas a una deidad así que funciones diferentes eran dadas de acuerdo con las diferentes inclinaciones no existía tal cosa como intentar imponer una uniformidad a todos como hoy se produce tal como se producen productos uniformes en la industria no es así un zumo un bote de zumo y otro zumo de bote son los mismos porque es un tipo de proceso de manufacturación pero a los seres humanos no se les ve como como ni siquiera se ve que sean iguales dos personas hay una distinción entre un humano y otro humano y de acuerdo con esos rasgos que tienen a ellos se les imparten y a todos se les da ciertas corrientes de luz adecuadas que son llamadas las cinco regulaciones de yama y las cinco regulaciones de niyama esto se les enseñaba para poder relacionarse sin violencia hacia cualquier otro ser sea planta sea animal sea humano la cualidad de no violencia era enseñada y de la misma manera también la autodefensa era enseñada porque la autodefensa se enseñaba para que cuando ellos se encontraran en una situación donde eran atacados y también se les enseñaba a no ser la inofensividad y también a todos se les enseñaba la disciplina de alinearse alinear el pensamiento la palabra y la acción esto muy claramente se observaba entre los estudiantes si ellos tenían ese alineamiento entre pensamiento palabra y acción lo que es fundamental para el crecimiento de cualquier ser porque aunque los tres vehículos inferiores no estén en alineación no se puede enseñar ningún tipo de sabiduría a una personalidad por lo tanto el énfasis está entre el alineamiento entre el pensamiento la palabra y la acción y esto era monitorizado muy cercanamente y también se les daba alguna advertencia de tiempo en tiempo porque si el estudiante no aprendía también se le pedía que dejara el gurukun la escuela porque nunca querían porque no querían impartir sabiduría a estudiantes que no estaban que no eran verdaderos en su comportamiento cualquier cosa que ellos pensaran o dijeran tenía que estar en alineamiento con los que ellos actuaran y era porque no puede ser que pensaran una cosa dijeran otra cosa y accionaran de manera diferente a ellos les gustaría que sus estudiantes fueran personas de confianza pero no personas en las que no se puede confiar no les gustaría que los estudiantes fueran manipuladores tampoco esta era la segunda la primera regulación es inofensividad la segunda regulación es es alineamiento entre pensamiento palabra y acción lo que lo que significa un tipo porque que se construía un tipo de confianza porque cuando alguien dice algo cuando alguien dice algo tiene que tener significado y si actúa sobre ello no puede decir de una forma irresponsable de una forma poco precisa y de una forma muy vaga tiene que estar seguro de lo que está diciendo y el tercer la tercera regulación es absoluto celibato hasta que la educación fuera completada absoluto celibato hasta que la educación fuera completa porque la educación en el ashram del maestro es por 14 años desde el séptimo año y también había algunos y si proseguían más tiempo sería por otros siete años porque todo todo está ecualizado en tiempo en ciclos de siete años así que los primeros cinco años de los 14 años se les impartía generalmente educación a todos y después de ello cualquier cosa que surgiera a la superficie eso era observado y de acuerdo a ellos entonces se les sometía a diferentes disciplinas pero lo común la disciplina común para todos es inofensividad alineamiento de pensamiento habla y acción y y una y un celibato muy estricto de manera que las energías no se disiparan en el de una manera que se malgastaran y se pedía que se focalizaran más en poder hacer que el cerebro fuera muy afilado porque y si había algún instinto de robo el resultado los resultantes el resultado el resultado proceso de de arrepentimiento se les daba y después también se les daba tal tal educación que tenían que cesar de ser buscadores de favores y en lugar de eso se suponía que tenían que ser ofrecedores de favores porque buscar favores en lugar de buscar favores se les enseñaba cómo ofrecer favores esto es el primer set y el segundo set es pureza externa y después la pureza interna también se observaba la mente y qué tipo de pensamientos patrones de pensamiento tenían qué tipo de patrones de deseo tenían y podían compartir podían compartirlo muy libremente con su maestro esto es lo que es un tipo de transparencia y franca expresión de lo que uno lleva porque el maestro puede ayudarlos a poder superarlo los patrones indeseables de pensamiento y los indeseables patrones de deseo porque los pensamientos son necesarios y los deseos también son necesarios pero los patrones indeseables tienen que ser eliminados y para eso había una actividad regular de observar los pensamientos y los deseos y también las conversaciones las palabras estas siete regulaciones eran comunes para todos y dependiendo de eso y dependiendo de lo que mostraran internamente desde el catorceavo año entonces eran introducidos a las asanas asanas significa sentarse tranquilo de una manera tranquila y estable y dependiendo de su habilidad para poder estar estables en la mente para eso la enseñanza del yoga era dada para eso a partir de ahí se les enseñaba yoga en base la enseñanza la enseñanza del yoga es en base a la estabilidad de la mente es por eso que la asana se enseña para el asana era el test la prueba la prueba y para ello se introducía la técnica de pranayama en base a ello tanto en cuanto la mente no fuera estable y tanto como no hubiera confort estando en el cuerpo entonces el yoga no podía ser enseñado hoy nosotros tenemos tantos libros sobre todos los ocho pasos del yoga pero nadie puede realmente llegar al pranayama a no ser que tengan estabilizada la mente y después de pranayama viene pratyahara lo que significa que somos absorbidos mucho más profundamente en nuestro propio ser y después de pratyahara viene dharana donde nosotros llegamos al centro del entrecejo de la voluntad y a partir de ahí viene la meditación que es dhyana el séptimo paso así que todos estos pasos avanzados no son accesibles incluso ni siquiera para estudiar para ser estudiado por los estudiantes porque no había libros no existían libros el único libro que ellos tenían era el maestro y el maestro impartía esa sabiduría y los estudiantes seguían reteniendo las enseñanzas en su mente no había sistema de grabación y tampoco existían libretas no había libretas no se grababa y tampoco existían los libros como los conocemos incluso en incluso en el siglo veinte había un amigo en Argentina de nombre Pedro Nahum él enseñaba y nunca permitió que los estudiantes escribieran notas no escribáis las notas retened todo recibir todo y retener en la mente 30 años enseñó así así que la memoria la capacidad de memoria se aumenta para poder escuchar muy atentamente y poder memorizar porque si tienes una libreta puede que lo apuntes y después te olvides y puede que ni siquiera lo vuelvas a mirar así que la mejor manera es enseñar y hacer que se escuche con oídos muy atentos y que se pueda retener en el cerebro ese sistema era muy era el único sistema en el pasado de boca a oído así es como se dice de boca a oído toda la sabiduría sin partida es por eso que se le llama Shruti Shruti Vidya lo que significa tú escuchas y tú escribes tú escuchas y tú aprendes y el maestro también no solo transmitía la información relativa a la sabiduría sino que transmitía su presencia para poder ayudar a los estudiantes para que pudieran recibir mejor la verdadera enseñanza es no solamente pasar la información está tomando notas Juan María la verdadera enseñanza no es solo pasar información no es una conferencia en la que tú pasas información el maestro el mismo permea a través de la enseñanza y refuerza la habilidad del estudiante para poder adquirir más en la presencia del maestro la lección enseñada era mucho mejor experimentada porque el maestro permea a través de la enseñanza y entra en el ser este proceso tan sutil solamente aquel que tiene la habilidad de entrar dentro y impartir esa educación al nivel de la conciencia del estudiante a ese se le considera un buen maestro solo a él porque el detalle del estudiante puede ser que no esté en el estudiante pero el toque y la presencia del maestro continuará en él y eso trabajará hará que trabaje con mucha más facilidad esa facilidad transforma y hará y hará que perdón la la levadura hace que se convierta en yogur esa esa presencia la presencia del maestro es mucho más importante que no el mismo la misma enseñanza más que la información de la enseñanza porque aparte de la información también está la concurrente transformación así es como es dependiendo del estudiante de la respuesta del estudiante durante 14 años a todos se les después cada uno era asentado en el propósito de su vida porque la enseñanza era para que puedan dar plenitud al propósito de su vida si la gente tiene una inclinación para las artes marciales se les preparará para poder ser aquellos que protejan a la sociedad en grupos como la gente del ejército o los policías etcétera con esa facultad y la gente que sea muy muy certera certera en su inteligencia y que tenga suficientes dimensiones para encontrar el lado oculto de las cosas a esto se les enseñará hacia la inteligencia cada reino cada reino necesita un agente secreto para poder saber qué es lo que está pasando en la sociedad no es así un centro de inteligencia secreta para eso se les entrenaba y también había personas que eran muy buenas en su cualidad en la relación para poder intercambiar recursos a ellos se les daba se les daba entrenamiento en términos aquellos que que tienen las inclinaciones adecuadas para poder pronunciar los sonidos a ellos se les daba entrenamiento en términos de rituales védicos y aquellos que eran muy buenos que eran muy proficientes en desarrollar las técnicas de pranayama y que eran capaces de sentir la pulsación aquellos son aquellos que son guiados para la autorrealización no todas las vidas son son buenas para la autorrealización porque hay mucho que cada alma mucho para lo que el alma tiene que trabajar antes de pensar en la autorrealización la autorrealización es el propósito último pero antes de esto cualquier alma tiene sus propios equipaje de karma así que por lo tanto de acuerdo al propósito de la vida las ciencias serán enseñadas y para aquellos que eran que eran que estaban preparados para enseñar o para comprender los fenómenos ocultos todas las las ciencias ocultas serán enseñadas así es como en la escuela del maestro había diferentes ramas de enseñanza dependiendo de las diferentes cualidades de los estudiantes y de la misma escuela todo aquello que era necesario para la sociedad era construido y a todos se les suponía que tenían que relacionarse con la naturaleza a ellos se les encargaban ocupaciones para que pudieran recoger madera o que recogieran hierbas para los rituales de fuego y a algunos se les encargaban tareas de hierbas para los rituales de fuego a otros se les enviaba a conseguir madera para poder cocinar a otros se les encargaban tareas para poder hacer para poder hacer a que pudieran jardines para que jardinería para que pudieran que hubiera frutos que dieran plantas que dieran frutos como jardineros o plantas con flores para que ellos se les encargaba el reino vegetal y también los animales que estaban ahí en la vecinda a ellos se les daba también el conocimiento para poderse relacionar apropiadamente con los animales así que la relación con el reino de Viko a través de los rituales también estaba ahí a través de los rituales y a través de las plegarias y se relacionaban con y había un entrenamiento para que se relacionan con los estudiantes para que se relacionan con los animales con el reino vegetal nada nada se dejaba incluso traer los animales a casa para domarlos en vez de traerlos en vez de traerlos y domarlos es mucho mejor que vayamos a sus moradas y nos relacionemos con ellos es mucho más muy sabio hacer así que encontremos a los animales en sus propias condiciones y nos relacionemos con ellos en lugar de traerlos a nuestras propias casas con nuestras propias condiciones y que creemos problemas no solo para ellos sino también para nosotros porque si nosotros tenemos un perro en casa no podemos movernos libremente quien le dará comida al perro en casa un perro en casa nosotros tenemos que darle comida en cambio un perro en sus propias condiciones encontrará su propia comida no es así así que que hacemos que les hacemos a los animales los estamos convirtiendo en dependientes cuando ellos naturalmente son autodependientes si nosotros traemos un perro a casa y lo ponemos un pájaro a casa y lo ponemos en una jaula y le damos hierba dejará de volar incluso si nosotros aunque coma grano tampoco volará se convierte en se convertirá en algo parecido a un perro y no podrá volar incluso aunque abramos la jaula estará muy gordo que le estamos haciendo un bien o lo estamos hiriendo le estamos haciendo un daño el amor por los animales es para podernos asegurar de que de que ellos de que ellos se conviertan en más fuertes en sus propias condiciones no que los volvamos débiles trayéndonos a nuestras propias áreas o a nuestros hogares tan civilizados porque si un perro está acostumbrado al aire acondicionado y a la calefacción se vuelve débil como nosotros así que siempre es mucho mejor que nosotros vayamos y nos los encontremos a los animales en sus propias condiciones siempre es mejor y siempre es mucho mejor relacionarnos con el reino vegetal en sus propias condiciones no hacer que crezcan en nuestras propias casas ellos tienen que encontrar su propia independencia y autodependencia no convertirse en dependientes como la mayoría de los seres humanos un animal muy rápidamente tiende a ser autodependiente pero no un humano para un humano para que un humano sea autodependiente tiene tiene mínimo toma mínimo dos décadas y media pero para un animal es como en tan solo un año ya está viviendo por su cuenta así que cuando nosotros nos relacionamos con ellos tendríamos que podemos conocer el valor de la autodependencia porque ellos crecen en condiciones naturales y tienden a ser muy fuertes así que el estudiante tienen mucho mejor comprensión de la naturaleza en en el antiguo gurukulam hoy día los niños no saben nada sobre nada que se relacione con la naturaleza si les preguntamos de donde viene la leche ellos dirán viene viene del bote de leche ellos no saben que la como la leche es ordeñada de la vaca no muchas veces en años anteriores cuando nosotros cuando nuestros amigos venían a India para ellos era era se asombraban de ver era un búfalo que era era ordeñado en nuestra casa se quedaban con los ojos como perplejos se elevaban las cejas y se quedaban perplejos porque lo veían por primera vez como una vaca era ordeñada a un búfalo ordeñado y ahora es como un conocimiento como la leche es sacada de un búfalo ¿no? pero ahora en India también los botes de leche están viniendo y las y las las vacas están llevadas a granjas consecuentemente si le preguntas a un niño de donde viene la leche no dirá de una vaca o un búfalo dirá del bote de leche porque él sigue leche procesada de cualquier manera así es como perdemos conocimiento cuando cuando paramos de relacionarnos con la naturaleza y también de tiempo en tiempo somos somos eran llevados a las colinas y también para bañarse en los ríos para que tomaban baño dos veces al día en los ríos y gracias a Dios que era el trópico y era fácil dos veces dos veces en los trópicos es esencial para mantener el cuerpo puro en las condiciones naturales muy naturales de acuerdo con las habilidades naturales de cada humano ellos son entrenados para poder encontrar su propia manera en la vida no existe esa cosa no existe tal cosa como imponer cualquier cosa si alguien es bueno con matemáticas se le dará en muchas más dimensiones superiores de matemáticas si alguien es bueno con biología ciencias biológicas en esas líneas se le ha entrenado de la misma manera de acuerdo con las inclinaciones de el alma y su personalidad el conocimiento era dado y muy pocos eran eran considerados elegibles para poder trabajar para la autorrealización no todos incluso hoy en día de acuerdo con los maestros de sabiduría en esta humanidad de millones de gente el porcentaje entre cada cien años entre diez o doce humanos son realizados por siglo lo que significa en cien años raramente diez o doce personas son vistos como seres realizados es una pequeña muy pequeño porcentaje no por lo que así que a todos se les encarece a todos eran animados según sus habilidades y siempre siempre existía este tipo de amistad entre el maestro y el estudiante ellos comían juntos la esloca o el himno que ellos cantaban sahana babatu lo que que seamos protegidos juntos sahan nubunaktu que comamos y compartamos juntos que trabajemos juntos porque el maestro también trabaja con el estudiante para enseñarle mejor con la demostración y que no exista ningún impedimento a la luz que el proceso de iluminación no tenga ningún impedimento entre nosotros que nunca la malicia prevalezca esto es una invocación común otra invocación es lo que hacemos en la plegaria de la mañana y la noche la tarde abatumam que yo sea protegido abatuvaktaram lo que significa que mi maestro sea protegido porque no solo buscamos protección para nosotros mismos también estamos buscando protección para nuestro maestro para nosotros y para nuestro maestro abatumam abatuvaktaram tamabatu tamabatu que aquello nos proteja y que aquello proteja al maestro que es aquello aquello es la verdad que la verdad que yo que yo sigo me proteja y proteja a mi maestro porque porque las cosas incorrectas del estudiante tienen consecuencias sobre el maestro los malos los actos equivocados del estudiante tienen consecuencias sobre el maestro y los actos incorrectos del maestro también tienen consecuencias sobre su maestro en la jerarquía de maestros un maestro que sigue a su maestro es afectado por el maestro que está en la tierra no es sino es recto y tres maestros precedentes son afectados tres maestros precedentes son afectados por los actos equivocados del sucesivo maestro es por ello que no todos no todos son aceptados como estudiantes para empezar si veis el libro del tratado de magia blanca el maestro Yuval Kuhl escribe la aceptación de un maestro un discípulo aceptado es muy diferente de un aspirante porque un discípulo aceptado es aquel que escucha cuya responsabilidad es asumida por el maestro así que si el discípulo hace algo equivocado el maestro también será también lo recibirá también afectará al maestro y afectará al maestro precedente a la generación precedente de maestros y pasas el defecto en las sucesivas generaciones también es por eso que existe una gran consecuencia por un acto equivocado cuando tú sabes en la ley de karma porque persiste en tres generaciones y subsiste en tres generaciones por eso la por eso el pedigrí es muy importante el linaje no puedes no puedes permitirte hacer un error porque está perjudicando al maestro a su maestro y a su maestro tres por delante los tres son afectados por nuestro acto equivocado siempre y cuando tú eras un discípulo aceptado si no no pasa nada no hay no hay unión no hay conexión porque si nosotros tiramos ponemos un cable muchas si tiramos de un cable muchas cosas dejarán de funcionar ¿no? de la misma manera existe una conexión una conexión en ese en ese cordón de conciencia por ejemplo en Kriya Yoga estaba allí que enseñó a la Jiri Mahasaya y que después como Sri Yukshisbar que fueron los precedentes a Yogananda una jerarquía de cuatro que se ha completado se considera que es una jerarquía completa cuando hay cuatro generaciones de discípulos está completa porque uno más uno más dos más tres más cuatro es diez de la misma manera existe muchas jerarquías de cuatro por ejemplo Lord Maitreya Lord Moria Master Kutumi y Master Yuval Kul es completa es una combinación de cuatro como una jerarquía completa de la misma manera encontramos con Basista que es la estrella central que guía nuestro sistema solar la parte de la osa mayor Basista y su hijo Shakti y Parashara y después Badia Beasa y solamente una jerarquía que tiene la quinta unión como Sukha así existe una jerarquía así que cuando formamos cuando formamos parte de una jerarquía de maestros nuestro acto equivocado tiene un impacto en nuestros precedentes tres maestros y eso también causará un impacto en los sucesos en las tres sucesivas generaciones de estudiantes y es así con las familias un hijo que se comporte mal afecta al padre al abuelo y al bisabuelo al bisabuelo de la misma manera también afecta a los tres sucesores hijo nieto y bisnieto porque se convierte en una cadena de siete algunos de vosotros puede que hayáis estudiado las cadenas de globos no hay no hay para ser